Wynn, a 35 kilómetros de Santiago, pareciera estar lejano a uno de los desafíos que enfrenta el planeta, el cambio climático. Sin embargo, quiere dar un paso concreto a hacerse parte del desafío y fomentar la cultura del reciclaje en la comuna. Varias han sido las medidas para que los winenses se suman al reciclaje, como por ejemplo las campanas de Cuaniquem, que invitan a depositar el vidrio y reutilizarlo, además de apoyar la labor que realiza la institución. Instancia que parece no dar fruto, ya que se han convertido en microbasurales. La jefa de alianzas estratégicas de Cuaniquem explicó por qué se produjo este problema en Wynn. Nosotros estamos primero que nada muy agradecidos de Wynn. Nuestra campaña tiene más de 23 años. Cuaniquem existe desde hace 38 y tenemos 12 puntos en Wynn con campanas, donde nos ayudan y esto va a parar a casa abierta, que es donde se alojan la mamá y el niño que requiere de tratamiento. Para que ustedes sepan, nosotros el año pasado atendimos 30 pacientes de Wynn. Les pedimos paciencia, hemos tenido retraso en la recolección, porque la empresa que hace los retiros está a la espera de un tercer camión de campanas. Entonces se ha producido un retraso en la ruta habitual que deberíamos ir y levantar el tema de las campanas una vez a la semana. Así que por favor a los que nos donan el vidrio, paciencia. Esto se soluciona el 15 de febrero. Aspirando a tener una cultura de reciclaje en la comuna, fuimos en busca de ejemplos que pudiesen aportar con ideas claras y concretas en materia de reciclaje. Es así como llegamos a la comuna de Puente Alto, para ver en terreno cómo los vecinos participan y hacen parte de su día a día el reciclaje. Nosotros como familia, es súper importante. Una de que yo pienso que si yo no reciclo, yo no boto esta bolsa acá o en algún lugar donde sea necesario, donde tiene que estar, le va a producir problemas a mis bisnietos. Yo voy a ir más allá. Entonces yo, ellos les enseñó y yo fui profesora. Entonces yo a mis alumnos les enseñaba que es importante reciclar. Yo feliz cuando se puso esto acá. Bueno, lo que me motiva es cuidar obviamente nuestro planeta, sobre todo tantas tragedias por el cambio climático. Entonces uno siempre puede cooperar un poquitito y no cuesta nada. Es cosa de organizarse nomás un poco. Entonces nosotros con mi hija reciclamos, bueno, aquí separamos de acuerdo a todos los módulos que hay acá. Y en realidad no cuesta nada. Es cosa de tener la intención, básicamente. Siguiendo estos ejemplos y pensando en contribuir de manera sustentable al medio ambiente, Buin espera instalar puntos limpios que permitan un desarrollo adecuado y responsable respecto a las labores de reciclaje. Bueno, tenemos varias medidas. La primera medida que tomamos, apenas asumimos, fue haber sacado los puntos limpios que se convirtieron en puntos sucios, que fueron 33 o 30 casetas cuadradas que al final se nos convirtieron en microbasurales. La primera determinación fue que teníamos que sacarlas porque no contribuyen nada al objetivo y a la limpieza de la comuna. En segundo lugar, también se visitó una planta de reciclaje en Puente Alto, la cual vamos a hacer un modelo, a replicar en nuestra comuna de Buin, una planta que da bastantes resultados, y que es lo que queremos reciclar de verdad. No reciclar para el discurso ni para que aparezca en una foto en el Buinense, que la vamos a instalar en un sector céntrico, que tenga todo el mundo acceso, y que sea fácil de llegar y además que se cumpla el objetivo de reciclar. Así, Buinense unirá a la cadena del reciclaje, actuando como ente gestor de recolección de materias primas que sean totalmente reutilizables.